Música En el primer tiempo creo que tuvimos varias situaciones claras Para hacer el gol, pero bueno, no se pudo Así que lo importante es sumar Pero bueno, queríamos a tres, pero bueno, no se pudo Y bueno, creo que en el segundo tiempo con todas las lesiones Por ahí entró el Niveani, se voló el tobillo Y tuvimos un poco de mala suerte Así que, bueno, los muchachos dejaron todo hasta lo último Así que eso también es importante ¿Qué le falta a este cole para poder salir bien del fondo Y ya ponerse firme más en la pelea que en el fondo? No, nosotros ahora sabemos a qué jugamos Creo que estamos creando situaciones de gol Hoy creo que tuvimos seis o siete Y no la abocamos Me parece que por ahí laburan la definición Los delanteros, los volantes, también a los que le quede Porque bueno, hoy también tuvimos Los que quedaban dos mano a mano a dos volantes Así que bueno Esos goles no los podemos borrar Y en esta categoría por ahí después te llegan una B Y te hacen el gol Así que bueno, laburar eso y salir como estamos Ahora hay que ir a Chicago, la cancha más grande ¿Los benefician su juego? Sí, nosotros tratamos de presionar y jugar en todo lado Igual, así que vamos a salir, vamos a jugar Por ahí en Cacharante se puede tener un poco más de espacio Pero bueno, va a ser un partido duro Contra un club grande de visitantes Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible Y cuál es el objetivo para estas dos fechas que quedan Para que termine la ronda Nosotros nos habíamos puesto Quedaban tres partidos Tratar de sumar siete puntos Por lo menos Así que bueno, vamos en camino a eso Ojalá debemos un batacazo como lo vimos en Platense Así que bueno, vamos a laburar para eso